Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy estamos de nuevo en la farmacia de CVS porque venimos por cosméticos por centavos el día de hoy. Hay diferentes promociones en cosméticos y además la famosa cajita roja que siempre les he dicho cupones de la tienda, ahí es donde van a imprimir sus cupones de esta tienda, los famosos cupones de tienda o cupones de cajita roja. De igual forma los pueden enviar a su tarjeta utilizando la aplicación o su cuenta de CVS.com. Miren, tengo tantas ganas de estos productos, no sé si ustedes ya los han utilizado, pero creo que algún día voy a sacrificar unos y CV para pagar esa compra. Pero bueno, venimos por los productos de la marca Revlon. En la cajita roja vamos a tener un cupón de 5 dólares de descuento para cosméticos de la marca Revlon. La otra semana vamos a tener la promoción, compras un producto, el segundo queda a mitad de precio. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren llevar los productos más baratos en la tienda, son los bálsamos por 5.49. Pero si ustedes quieren recibir ECVs por su compra, está la oferta esta semana, gastas 12 y recibimos 4 dólares. Además hay productos de 12.49, los labiales, algunos rubores, también polvos. Vamos a llevar un producto por 12.49, utilizan el cupón de 5, pagarían 7.49, pero van a recibir un ECV de 4 dólares, quedando esta compra por 3.49. Así que ustedes pueden escoger qué tipo de maquillaje quieren llevar de la marca Revlon. Yo me voy a ir por los productos que salen a centavos. Este producto me va a quedar por 49 centavos después de utilizar este cupón de la cajita roja. Y además tenemos otra oferta, gastas 10 y recibe 7 dólares en un ECV en la compra de cosméticos de la marca Wet n' Wild. Así que hay diferentes cosméticos que ustedes pueden combinar. Lo importante es completar nuestros 10 dólares. Yo me voy a ir por estas paletitas que están bien bonitas. Bueno, tiene el iluminador y también el rubor, sería, sí, iluminador y rubor. Y además van a encontrar productos desde un dólar y centavos. También hay labiales, van a encontrar sombras, las paletitas de sombras por 7 dólares y centavos. O también estas paletitas para pintar las cejas que trae también la pinzita y el cepillito para peinar nuestras cejitas. Además están estos delineadores a 3 dólares con 69 centavos. Así que ustedes tienen como que una variedad de cosméticos para poder armar sus 10 dólares y poder recibir sus 7 dólares en esta compra. Llevando estos dos productos en esta compra, mi total a pagar sería de 10 dólares con 18 centavos. Completo mis 10 dólares y todavía me paso un poquito, pero voy a recibir mis 7 dólares por esta compra, quedando los dos productos por 3 dólares con 18 centavos. Y otro producto que sale a buen precio, como se les compartía en la compra de CVS, es los jabones de la marca Palmolive. Tenemos cupón de 25 centavos y están a 99 centavos. Tenemos cupón digital, como les compartían en la compra. Y además está este cupón de cajita roja de 25 centavitos, quedando por 49 centavos nuestro jabón. Creo que es una compra muy sencilla también para las personas que son nuevas. Otra compra es en los cosméticos de la marca NYX. Estos están a 2 por 11.98. El límite es nada más de una vez por tarjeta, quedando por 99 centavos cada uno, ya que vamos a recibir un ECB de 10 dólares. El precio regular de cada labial es de más de 6 dólares. Vamos a utilizar la cajita roja para escanear los productos, para verificarnos con los precios. Así que por estos tres productos, estos tres cosméticos, nos da un total de 15 dólares con 67 centavitos. Pero vamos a utilizar nuestro cupón de 5 dólares que lo podemos imprimir en nuestra, bueno en la cajita roja, les digo en nuestra cajita roja, en la cajita roja. Después de utilizar estos 5 dólares para el cosmético de la marca Revlon, yo llevo el más barato, pero como les comentaba, también pueden realizar una compra con otros productos y también pues van a recibir ECB si completan 12 dólares. Así que vamos a utilizar este de 5 dólares, pagamos 10 dólares con 67, pero si ustedes tienen ECBs para rolar, como por ejemplo yo acá tengo uno de 10 dólares de compras anteriores, puedo utilizar este de 10 dólares, 10 dólares, pago 67 centavos utilizando el de 10 y el de 5, el cupón de 5 perdón, pago 67 centavos, pero vamos a recibir 7 dólares. Y lo mejor, ¿qué cosméticos se van aplicando al Beauty? Cada vez que completamos 30, vamos a recibir 3 dólares en un ECB o un extra box, como quieran llamarle. Si ustedes por ejemplo no tienen ECBs en este caso, pues van a pagar un total de 10 dólares con centavos, 10.67, pero van a recibir 7 dólares por esta compra. Y para las personas que son nuevas en esta tienda, no se olviden que necesitamos esta tarjetita de la tienda para tener los descuentos y además para poder imprimir nuestros cupones en la cajita roja. Y bueno, ya pagamos, ya salimos de la tienda. Aquí están los productos que compré, agarré el delineador, como ustedes lo pudieron ver en la tienda y además este producto que se me hace pues muy bonito, se ven tan bonitos estos dos colores y nuestro total pues a pagar era de más de 10 dólares. Y pagamos, les muestro mi recibo porque utilicé el de 5 y el de 10, así que solo pagamos 67 centavos, como les estaba explicando. Si no tienen ECBs van a pagar un poquito más de su bolsa, pero van a recibir 7 dólares, quedando la compra por 3 dólares y centavos. Y recuerden que esos productos se van acumulando en el Beauty. Creo que voy a recibir 3 dólares porque ya tengo unos centavos para poder completar nuevamente el Beauty y además pues nos ahorramos 15 dólares en esta compra, ya que utilicé mis 10 dólares y utilicé el cupón de 5, por eso me parece que ahorré 15 dólares y recibimos nuestros 7 dólares por estos cosméticos. El límite es de 3 veces por tarjeta. Quiere decir que nosotros podemos realizar la oferta 3 veces llevando 10 dólares, otros 10 dólares y otros 10. 30 dólares en la compra, pero vamos a recibir ya no 7 dólares, sino que vamos a recibir 21 dólares en ECBs. Eso sí, tengo que invertir un poquito o gastar unos ECBs, por ejemplo, completar 30 dólares, pero recibo 21 dólares y además en 2 días, ya que completé los 30 dólares para Beauty, en 2 días voy a recibir un ECB de 3 dólares, así que recibo 24 dólares en ECBs, quedando la compra como por 6 dólares. si ustedes quieren realizar la compra ya muy grande, comprando 30 dólares en estos cosméticos y realizando pues las 3 ofertas o el límite que nos indica la oferta para esta semana. Yo nada más me fui por una oferta que sería completar 10 dólares para recibir 7 dólares, pero como les digo ya es como ustedes quieren realizar su compra. y estos 7 dólares que recibimos por esta compra los podemos utilizar para otras compras que queramos realizar en la tienda o guardarlos para la próxima semana y realizar otra oferta. Así que muchísimas gracias por ir conmigo a la tienda del día de hoy, fue una compra súper sencilla utilizando pues ECBs y si no tienen ECBs recuerden es una compra también por poco dinero para que ustedes puedan empezar esto de adquirir diferentes extra packs y hacerse de varios extra packs y utilizarlos en otras compras. Así que muchas bendiciones y como siempre les digo nos escuchamos en un próximo vídeo.